Bueno, yo soy Guillermo Díaz, nuestro colectivo es Mutant World, MV, LE, y nada, hacemos música urbana, rap, hip hop, como lo quieras llamar, y a eso es a lo que nos dedicamos, a perder dinero. Mi hermano, mi hermano es mayor que yo, tiene 5 o 6 años, 6 creo, más que yo, y ha escuchado rap toda la vida, instituto y tal, las ropas anchas y todo eso, los colegas con los que se juntaba y tal, y nada, lo mamé desde que tenía 9 o 10 años, mi hermano. Es rap, tío, entonces como es rap, pues por naturaleza es seria, es pura o intenta ser real, o hacer caso a la realidad, la mayoría de las veces, otras no, y los ritmos suelen ser de los mismos BPM que suele ser el rap así más clásico, algunos ritmos un poco más trap, algunos ritmos un poco más, a lo mejor cercanos a la radiofórmula, pero pocas veces, y lo describiría como impulsos, porque yo lo que hago es escribir, básicamente, pura imaginación plasmada en el momento, luego ya se va al estudio, luego tal, luego ya es un proceso bastante más artificial, pero en el momento en el que está escrito es algo bastante puro, porque está hecho en el momento. Sí, es verdad, completamente, porque he aprendido a escribir mejor, y como escribo mejor, suelto barritas más duras, tienen que llevar ritmos, no más duros, sino más, que te dejen más espacio para hablar a ti, entonces, antes, a lo mejor podía coger instrumentales más guays, pero yo no decía una mierda, entonces, realmente no era música mía, o sea, sí era mía, pero no era yo el protagonista en mi música, porque el instrumental a lo mejor me superaba, y ahora creo que he encontrado ahí un equilibrio entre instrumentales propias nuestras, que son, que suenan bien para mí, o que me gustan, y barras mucho mejor estructuradas, y con muchísimo más punchline. Bueno, en realidad no, en realidad el Atlas, que es el que vamos a sacar ahora, es de hecho el trabajo más triste y más personal que hemos sacado, es mucho más triste todavía que Turing, y con triste me refiero a introspectivo y tal. Lo que pasa es que los dos sencillos que hemos sacado eran los más duros, porque para eso son sencillos, queríamos que tuvieran fuerza, así como tal. Pero bueno, el Turing es que es un álbum un poco mutante, a mí me cantó como quedó, pero se empezó a gestar con Nillo, cuando yo estaba viviendo en Granada, y él estaba aquí en Sevilla, y solo teníamos dos beats, luego sumamos un tercero y vamos a sacar un trabajo de tres, al final creo que fueron ocho, nueve, no sé cuánto dura el trabajo, pero son muchos más, y se fueron haciendo literalmente sobre la marcha, cuando grabé esos dos, ya tenía un tercero, grabé el tercero y encontré el tema este de Triana de Puro, que se llama el tema final, y dije yo, esto tenemos que samplearlo, lo metimos, al final metimos otro más, y cuando ya lo teníamos acabado, salieron otros dos beats que me estaban encantando, y al final Nillo básicamente estaba muy inspirado, y entonces estaba produciendo música, y me estaba encantando todo, y al final salió un disco un poco mutante. Yo no creo que vaya, que hable de nada el disco en concreto, sino un poco de que es rap para científicos, entre comillas, en el sentido de que es rap para gente que le guste lo que es verdad, entonces por eso pasa por varias fases, por eso no suena en nada concreto, porque yo soy una persona que se contradice, y no me gusta un solo tipo de música, y entonces queríamos hacer un poco honor a la verdad, y sobre todo el concepto general, así en una línea es como el genio no reconocido, por eso lo de Alan Turing, que es una persona que luego ha tenido influencia posterior brutal, pero que murió siendo un desgraciado, y de hecho bastante maltratado y tal, y la gracia era esa, como de genios que nadie conoce y que mueren por el camino. Mi hermano, y luego así a nivel ya más mediático y tal, aquí en España tiraría por Tote King, cien por cien, aunque también en Sevilla hay gente muy buena, Pedro Ladroga, en Wise, y sobre todo Scientific y tal, y ya afuera tengo un millón de artistas, pero si tuviera que elegir uno de mi infancia y tal sería Eminem, y ya posterior Kendrick, y bueno todos los que sacan TDI, Pusha, Good Music, Proera, no sé, el rap así americano un poco más versátil y... Yo sobre todo escucho rap americano. Bueno, Atlas es un intento de escribir un periodo de ansiedad muy fuerte que he pasado el año pasado, sobre todo en verano, y entonces la idea del álbum es que empieza, digamos, como es un estado neutro, hay una gran depresión ahí o un agujero negro, y luego hay una recuperación de la calma que va fluctuando, es la idea un poco. Entonces, Atlas, Sol tiene varios sentidos, son las siglas de Awesome Tales and Landscapes from Anxiety and Sadness, o sea, los paisajes y las estampas de la tristeza, de la ansiedad, y la depresión, perdón. Y es un disco muy triste, pero que también tiene picos de euforia, que es la ansiedad tal como yo lo entiendo. Igual, sacando música que a mí me va llenando cada vez más, porque la veo más completa, veo que he evolucionado en escritura y tal, pero bueno, a nivel visitas y tal, igual, pocas. Y dinero gastado mucho, y generado poco, nulo. Nada, MV, para siempre. Newton Wall, para siempre. Newton Wall, para siempre. Gracias.